Una vez más, Super Selectos cumple su objetivo de estar más cerca de los salvadoreños con su nueva sucursal, ubicada en el centro comercial El Encuentro Valledulce, en Apopa. La tienda 111. Cuando pensé en el número 111 me recordó a los 11 colaboradores que comenzaron esta cadena con mi abuelo y mi padre, quienes fundaron a Super Selectos hace muchos años. Eran 11 y hoy somos más de 12.000 trabajando bajo los techos de Super Selectos. La nueva sucursal representa una inversión de 4 millones y aporta la generación de un promedio de 2.400 empleos, entre directos e indirectos, que se han creado hasta el momento para el funcionamiento de todo el centro comercial. Esa inversión confirma nuevamente la apuesta de Grupo Callejas por El Salvador y su gente, generando no solo desarrollo comercial, sino nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida para los residentes de la zona. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.